Música Hola amigos, buenas tardes Estamos aquí entrenando Lima Dama Shirley, alumna estrella ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Bueno, pues ahora vamos a platicar un poquito acerca de defensa personal algunos tips y ver dentro del cuerpo tenemos puntos vulnerables ¿Cuáles son los puntos vulnerables? son puntos donde al ejercer un golpe o una presión hay dolor, exactamente entonces, pues nariz oreja, bueno, puntos en general pero si yo voy a darte de Shirley, ella la he estado preparando para que ¿Cuál sería un punto de dolor? si te quiere dar en golpear nariz, acá también en pecho acá en el pecho también en pecho oreja y ajá rodilla también bueno, ajá puntos partes bajas y rodilla orden, ya está pues bueno espero que les guste esto y pues tenerlo presente a lo mejor nada más tener como una conciencia que hay esos puntos los cuales tú puedes golpear y que puedes generar dolor muchas gracias buenas tardes muchas gracias gracias por ver el video nos vemos en el próximo video Gracias.